¡Suscríbete al canal! Sí, bueno, yo sé que la situación es una mierda. Ser testigo en un caso donde están implicados compañeros de trabajo... Si yo no vine a quejarme de la situación, ni a decirte que me estás poniendo en un quilombo. Vine a decirte que podés contar conmigo, que me puedo imaginar cómo sucedieron las cosas. Bueno, muchas gracias. No me agradezcas. Oscar... Ya lo sabe, ya le dije que iba a decir toda la verdad. Y me parece que la verdad está de tu lado. Gracias. Disculpe eso, señoría. La señora Verónica San Martín no compareció. Bueno, sacá el oficio y que la traigan por la fuerza pública. Tomá, lleva. Dale. Jamás vi nada raro en David. Yo lo conozco de chico. Al contrario, me parece que es un hombre de lo más pacífico. Yo estaba esa noche ahí, trabajo cama adentro. Vi llegar al señor David de Baresosa con una chica delgadita, muy linda. Y ellos estaban bien. Se reían. No me pareció que hubiera nada raro. A mí me pareció muy extraño que Mariana se fuera con David. Porque, de hecho, él llegó a la fiesta con otra chica. Y él es distinto. Él es el don Juan de la oficina, es salidor. Y ella parecía ser mucho más seria. Un poco vago, sí. Pero agresivo. No hubo nada que me llamara la atención. Les dejé la hilera llena en el bar y me quedé en la cocina por si necesitaban algo. No escuché nada. Nada de nada. Me acuerdo que en un momento él le habla al oído porque la tenía sentada al frente. Y ella, sin dudarlo, se levanta y se van juntos. Es rarísimo. Sinceramente, yo pensé que ella era más seria. No sé, es como raro. No, no, no te puedo creer, pirra. No te puedo creer. No, sí, por supuesto que me imaginaba, pero no a ese nivel. Sí. Bueno, bueno, manteneme al tanto, dale. Estoy en casa. Llámame al teléfono de casa. No te olvides. Bueno. Dale. Chao. Hola. Hola. ¿Qué tal? Perdón que haya venido así sin avisar, pero... tu celular no para de sonar y me está volviendo loco. Ay, perdón. ¿Sabes? Sí, perdón, perdón. Bueno, pero igual... dijimos de vernos mañana, ¿no? Sí, 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 pero igual te quería alcanzar esto. Te lo olvidaste. No, el expediente. Pasa, por favor. ¿Te habías dado cuenta? No, no, no me había dado cuenta y la verdad es que mejor porque si no me hubiera puesto mucho más nerviosa de lo que ya estoy. Bueno, ¿querés tomar algo? Un café. ¿Un café? ¿Puede ser? Ahí está. Tengo que atender justo porque estoy esperando... Ese es tu teléfono. Estoy esperando justo un llamado. Perdóname, ¿eh? Hola. Andrés. Sí. Disculpame la hora. ¿Qué pasa? Alma acaba de despertarse y no quiere volver a dormirse. Está muy inquieta. ¿Pero que Verónica no volvió? No, todavía no. ¿Pero que es ella? ¿En la casa de Oscar? Sí, pero no quiero hablar de ella. Estoy con Almita acá. Ah, sí. Perdón, perdón. Bueno, ¿y te puedo ayudar en algo? Estoy viendo un dibujo que Alma acaba de hacer y me parece que entiendo el mensaje. Quiere verte. Ah, sí. Vos sabés que yo iría ya para tu casa por Alma, pero... No sé, si Verónica llega y me ve ahí, imagínate. Me parece que no es la mejor para nadie, ¿no? Me importa poco y nada. Acá la única que necesita ayuda en este momento es Alma. Yo solamente pienso en ella. Para mí el resto del mundo en este momento no existe. Ok. Bueno, salgo para allá. Sí, no te preocupes. Bueno, un beso. Chau. Tengo una urgencia, perdón. No, todo bien. Me encantó el café igual, ¿eh? Es un chiste malo. Perdón. Ay, no, no, no escuché porque estoy con la cabeza en otro lado. Bueno. ¿El teléfono lo agarré? Ya lo agarré. Ah, bueno, entonces... Me voy. Bueno, muchas gracias. Suerte. Gracias, ¿eh? Y perdón por todo. Por favor, hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! No puede más. No, no, no puede más. Igual resiste. Sí. Bueno, mientras termino de cocinar se va a dormir. ¿Tenés coñac? Para el lado. Tengo coñac. Tengo coñac. No estaba pensando dónde tengo. Tengo coñac. Mi boca. Ay, qué sueñito, qué sueñito, qué sueñito, mi amor. Qué sueñito. Bueno, tranquila. No pasa nada. Dormiste, preciosa. Qué tarde. Tengo muchos sueños y estoy muy cansada, preciosa. Dormiste. Bueno, bueno, mi amor. Bueno, bueno. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, a ver, ya vengo. Ya vengo, mi amor. Quédate tranquila, linda. Ya vengo. Ya vengo. ¿Andrés? ¿Andrés? Para acá, para acá. Yo, yo, yo. ¿Verónica está en la casa? Veo que se arreglan perfecto sin ella. Plutarco, vidas paralelas. Así es. ¿Cuántas veces vas a leerlo? Y hasta que los aprenda de memoria. Estuviste muy bien con el talle. A ver. Ya. Está perfecto. Bien, hay que ir a buscar más ropas a tu casa, ¿no? Puede ser. Puede ser. Me hace sentir muy bien la ropa nueva igual. Me hace sentir que todo puede cambiar, que todo puede ser renovado. Pero igual tenemos que comprar otras prendas, ¿no? No quiero interrumpirte, seguir leyendo. ¿Te puedo escuchar? ¿Querés oír? Sí. ¿En serio? Sí. ¿A Plutarco? Sí. A ver. A ver. Peña, no cabes. Me entiendo por qué te gusta tanto. Nos sentimos reflejados. Tú que es igual. Todo sigue igual en el mundo. Exactamente las mismas cosas. Pasarían noches enteras escuchándotela. ¿Sí? Sí. Ahora, si la lectura viene a cambio de un masaje como ese, bueno, la verdad es que hago trato. No, no hay trato. Es muy desigual el trato. Sobre todo para el hombre que me lo da todo. Todos los días. Cuando me prende en sus brazos, cuando me habla todo bajo, yo veo la vida en ropa. ¡NOS embarrassedas! ¡Muchas y fuerzas!